La opositora Marlene Chou manifestó que la violencia intrafamiliar es una actitud que afecta el desarrollo de las mujeres, pero también afecta el desarrollo de toda una sociedad en el país. Pero es importante decir que hace daño al desarrollo de toda la sociedad de un país. ¿Por qué razón? Porque la violencia en el seno de la familia es el germen de la violencia social. O sea, un termómetro para saber el atraso de una sociedad es la violencia contra las mujeres. Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista de una ruptura social que daña transversalmente a toda la sociedad, incluyendo a los hombres. O sea, una niñez en el seno de una familia donde se sufre violencia es una niñez que se desarrollará con enormes problemas de adaptación a una sociedad que desde niño lo rechazó. Chou dijo que se debe analizar la violencia como una actitud social. Porque no es un hombre porque le pegó a una mujer, sino que es un modelo patriarcal machista que predomina no solamente en el hogar, cuando el hombre agrede a la mujer, sino que esa actitud, este hombre la lleva aprendida. Aprendida, ese sentido de superioridad, ese sentido de intenciones de dominación y de sumisión hacia la mujer, es un asunto que tiene que ver con la educación de un modelo que nosotros le llamamos patriarcal o machista. Y que tiene influencia en la manera de ver a la sociedad por parte del Estado. O sea, un gobierno que tiene una actitud machista también influye en el comportamiento de los hombres en la sociedad. Una enseñanza religiosa que propaga una actitud machista también tiene que ver con el comportamiento en el hogar. Según mujeres católicas, por el derecho a decidir se contabilizan 51 femicidios. Noticias 12, Darlen Tellez.